El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. En el control político en la Asamblea de Arauca a Lidear se evidenció que la ley de garantías no había podido permitir definir el operador para Lidear. Se aspira que en los próximos meses esté definido. En la Asamblea Departamental se realizó control político a la gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca, Lidear. El tema más preocupante es la definición del operador. Teniendo en cuenta su preocupación con respecto al altergamiento de créditos a través del operador, vale la pena comentarle e informar a nuestra comunidad y a nuestros clientes potenciales que las líneas empresariales y agropecuarias están contempladas a través de este operador como alternativa para poder llegar a este nicho de mercado que la ley no nos permite llegar de manera directa. Nuestra asesora jurídica en su intervención final nos instruía acerca de cómo iba a ser el proceso de concurso de méritos, mediante el cual el perfil de este operador ya está contemplado en nuestro reglamento de cartera. Ya está especificado cuál es la idoneidad que debe cumplir esta persona jurídica o persona natural que tenga estos requisitos. Se sube a página y quien presente la idoneidad para ello, a través de una selección por parte de nuestra entidad, va a poder ejecutarse. La demora del operador es por la ley de garantías que se presentó por las elecciones al Congreso de la República y a las presidenciales. Les comentamos a ellos que no pudimos hacer la vinculación directamente cuando la ley de garantías empieza a hacer la apertura desde el año pasado y en el transcurso de este primer semestre del año todavía la teníamos vigente. Entonces, por este motivo, hasta finalizar el mes de junio y hasta que la segunda vuelta de elecciones presidenciales culmina, podemos dar inicio a este proceso. Se están haciendo todos los ajustes administrativos para poder publicar en página la convocatoria. En el debate de la Asamblea Departamental se conformó una mesa técnica con los integrantes de la Fundación Mi Futuro Convivienda y los diputados. A través de la sugerencia de varios de los diputados y la disponibilidad y la disposición de nuestra entidad y de nuestra Administración de Humanizando el Desarrollo, se ha decidido abrir una mesa técnica o una mesa de asesoría conjunta entre los asesores jurídicos, valga la redundancia, de nuestra entidad, los diputados que quieren hacerse partícipes de este análisis y miembros de esta asociación Mi Futuro Convivienda. Entonces, la idea es poder encontrar una conclusión conjunta en la que todos estemos de acuerdo o a través, por lo menos, de la que a todos nos quede claro cuáles son los límites hasta los cuales cada uno puede llegar. El lunes 16 de julio se va a realizar esta reunión en las instalaciones del IDEAR. Otra de las preocupaciones del Instituto de Desarrollo Arauca IDEAR es la cartera amorosa porque superan los 18 mil millones de pesos. Preocupante nuestra cartera fue la información primordial o de mayor sensibilización con la cual nos dirigimos a los diputados con el fin de conocer la crisis que se evidencia en el Departamento Arauca a nivel nacional, que se refleja en nuestro recaudo y en el cumplimiento de metas. No sin dejar a un lado que esto quiera decir que por el hecho de que nuestro recaudo de cartera haya disminuido, pues nuestra entidad no va a poder sostener los gastos administrativos y de funcionamiento con los cuales venimos trabajando. Hemos hecho un trabajo juicioso de proyección de nuestros gastos y nosotros generamos unas utilidades muy importantes para el departamento. Entonces, mensualmente el recaudo que nosotros tengamos, pese a que no cumplimos las metas, de ese recaudo la franja o la porción de intereses están destinados una parte o un porcentaje a los gastos de administración y otro porcentaje a reinvertir en la colocación. La directora del Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR señaló que hasta el momento esta entidad es viable en el departamento de Arauca.